Baila Tú no pierdas con paz de este ritmo en calor Que en la vida no hay nada, mi amor Que morir es soñar con el cielo Vivir en el mundo no hay nada mejor Baila así como yo te enseñé el corazón Muy juntito, muy bien al compás sabroso Así podrás abodear con tu sol Este ritmo será igual Tú no pierdas con paz de este ritmo en calor Que en la vida no hay nada, mi amor Que morir es soñar con el cielo Vivir en el mundo no hay nada mejor Baila así como yo te enseñé el corazón Muy juntito, muy bien al compás sabroso Así podrás abodear con tu sol Este ritmo será igual Tú no pierdas con paz de este ritmo en calor Que en la vida no hay nada, mi amor Que morir es soñar con el cielo Mi vida en el mundo no hay nada mejor Nada mejor Nada mejor Nada mejor Nada mejor Gracias por ver el video.